¡Muy buenas pintores! El vídeo de hoy es sobre aerografía. Os voy a enseñar cómo manejar el Evolution Silver Line. Para ello voy a usar una mini de Private Press, esta en cuestión, y el nivel en este vídeo es intermedio. Pero como ya sabéis, si seguís los pasos a pasos va a ser muy sencillo. Así, si ya estáis listos, ¡vamos a por ello! Empezamos. La mini ya está imprimada de negro y en este vídeo voy a usar Evolution Silver Line. La aguja es de acero con 2 milímetros y este aerógrafo tiene en el mango un regulador de flujo de pintura. Por problemas con la cámara no se grabó el inicio de este paso, pero no os preocupéis. Usé el para aplicar las primeras luces y ahora voy a seguir explicando el proceso y cómo manejar el Evolution. Con el Gris Londres voy a aplicar las primeras luces. En el blister tenemos el Gris Basalto y le añado un poquito de Gris Londres y agua. Removemos bien hasta conseguir la dilución perfecta. Muy importante eso para que no se nos atasque dentro del aerógrafo. Y ahora comprobar un papel. Vemos que tira bien. Perfecto. Y ahora fijaos muy bien en la distancia de la figura con el aerógrafo. Muy cerca así tengo una mayor precisión. Fijaos en el gatillo como lo voy presionando. Son toquecitos. También si queréis podéis sacar el cabezal. Este cabezal es bastante grande y a veces resulta bastante difícil ver la aguja. Así sacamos el cabezal y vamos a seguir pintando. Vemos la aguja bien. Nos acercamos bastante. Fijaos muy bien. Y fijaos en el gatillo. Son toquecitos. Así voy iluminando la cabeza. También el pecho. Y muy importante. Toques muy suaves. Este aerógrafo tiene bastante precisión. Es un aerógrafo bueno. En este vídeo quiero explicar cómo manejarlo bien. Fijaos muy bien cómo voy inclinando la figura. Así voy iluminando la parte deseada. Voy iluminando también las sombreras. Toques muy suaves. Y aquí ya podéis ver las primeras luces terminadas. Paso número 3. Y ahora voy a hacer una mezcla con los colores azul y gris claro y el gris londres. Pongo ambos colores en el blister y añado agua. Añado agua ya que es de la gama model color. Si fuera de la gama game color os recomiendo el thinner. Ya que la pintura es más espesa. Remuevo bien. Como hago siempre. Hasta conseguir la dilución perfecta. Compruebo. Y ahora me acerco bastante. Ya que quiero tener una mayor precisión. Fijaos en el gatillo. Como le voy dando ligeros toquecitos. Así tengo una mayor precisión. Yo uso el aerógrafo como si fuera un pincel. Así obtengo un mejor resultado. Estos aerógrafos son bastante precisos y nos podemos acercar bien. Pero mucho ojo. Presionar muy poquito el gatillo. Si presionamos mucho hacia atrás. No va a salir el chorro. El flujo muy extenso. Voy despacio. Sin ninguna brisa. Y iluminando. Fijaos que estoy iluminando sobre todo la parte más alta. Y buscando el contraste. Los que estéis preguntando qué mini es esta. Pues esta mini es de la empresa Private Press. Del juego Warcaster. Un juego nuevo de la compañía. Muy chulo. Que recomiendo verlo. Bueno. Fijaos en las partes de la especie de cuernos. Como voy iluminando la zona más alta. Y en la parte trasera. Justo le meto la luz en el centro. Toques muy suaves. Y ya podéis observar que este aerógrafo tiene bastante precisión. Y sin la boquilla esta es mucho más fácil trabajar. Ya que podemos ver mejor la aguja. Aquí ya tenéis el resultado final de las luces aplicadas. Paso número 4. Y apliqué máscara líquida en las zonas grises. Ya que voy a pintar la ropa y no quiero manchar las otras zonas. Ahora con el color rojo-negro voy a aplicar el color base a las telas. Agito bien. Pongo el color en el blister y añado agua. Y a remover. Si tenéis dudas de la dilución para el aerógrafo. Hace tiempo hice un vídeo sobre eso. Aquí os dejo el link. Fijaos muy bien. Como me acerco a la figura. Y fijaos en el gatillo. Como voy presionando. Voy a aplicar más capas en las zonas altas. Porque cuantas más capas le des a la misma zona el color se vuelve más intenso. Así que en las zonas superiores voy a aplicar más capas y en las zonas inferiores menos. Así consigo un rico contraste. Fijaos como me alejo cuando estoy pintando la zona más bajas. Ya que no necesito precisión. Pero en las zonas más altas me acerco bastante más. Fijaos muy bien esto. Muy importante. Y aquí ya podéis ver el resultado final. Y ya vamos para el siguiente paso. Paso número 5. Y ahora con el color rojo mate voy a aplicar las primeras luces. El color anterior ya lo tenemos en el blister. Y ahora voy a añadir pequeñas cantidades del rojo mate. Para ello también añado agua. Ya que es de la gama model color. No hace falta thinner. Pero si queréis usar thinner también lo podéis hacer. Remuevo bien. Y ahora nos toca aplicar las luces. Fijaos muy bien como me estoy acercando bastante y donde aplico las primeras luces. Zonas superiores. Fijaos en gatillo. Toquecitos. Así controlo el flujo de pintura. Voy muy lento. Quiero precisión. Así que tengo que ir despacio. Y el gatillo no lo tiro mucho para atrás. Solo un poquito. Así el flujo es más preciso. Los que sois principiantes. Este aerógrafo tiene un regulador de flujo de pintura. Aquí lo podéis ver. Si lo vamos moviendo lo vamos cerrando. Y así os resultará mucho más fácil la hora de pintar. Cuanto más abierto el flujo es mayor. Y cuanto más cerrado el flujo es más pequeño. Es decir, si estamos pintando algo que necesita mucha precisión, el flujo tiene que estar muy cerrado. Así el chorre de pintura solo va a esa parte. Si aflojamos bastante, el chorro, el flujo es más grande y abarca más. Por ejemplo, las partes más bajas de la tela, pues lo abro más para que así el flujo sea más grande, ya que en esa parte no necesito precisión. Aquí ya puedes ver el resultado final. Y ya vamos para el siguiente paso. Paso número 6. Ahora con el naranja a fuego y el rojo mate voy a seguir aplicando luces. Como siempre pongo los colores en un blister. Me gusta siempre trabajar en un blister ya que si hay alguna algún grumillo o algo lo puedo ver con facilidad. Si hacéis las mezclas dentro de la calzoleta, muchas veces se os va a atascar. Mi manera de ver la aerografía es esta. Uso un blister o cualquier recipiente transparente que os pueda valer para hacer las mezclas. Sigo aplicando las luces. Fijaos muy bien donde las estoy aplicando. Zona superior y toquecitos. Como dije antes, en el anterior paso, si os resulta muy difícil controlar el gatillo, pues podéis bloquear el recorrido del flujo. O lo vuelvo a repetir. Cuando el flujo es más abierto, la pintura se expande más. Y cuando lo cerramos más, pues el flujo es más pequeñito y tenemos una mayor precisión. Estoy dando ligeros toquecitos en la parte superior y luego las zonas bajas, pues el flujo que sea más extenso. Muy importante en esta mini, busca el contraste. Aquí ya puedes ver el resultado final. Paso número 7 y ahora con el color camuflaje alemán Segunda Guerra Mundial voy a pintar el color base de las expedidas antenas cuernos de esta figura. Añado agua y ya estoy listo para pintar el interior. Fijaos muy bien. Me acerco bastante. ¿Y qué pasa aquí? Que el flujo tiene que ser muy pequeño. Si presionamos el gatillo mucho para atrás, el flujo va a ser muy grande. No queremos eso, porque si es grande, voy a manchar las partes grises. Así que muy importante eso. Si no estáis muy seguros, pues podéis enmascarar las partes grises con la cinta de enmascarar, por ejemplo. Hace tiempo hice un vídeo explicando cómo usarla. Aquí os dejo el link. Vídeo muy bueno que os va a servir de ayuda bastante. Sigo aplicando, voy muy despacito, intentando no manchar nada. También os quiero decir que cualquier duda que tengáis sobre el proceso la podéis dejar en los comentarios. Estoy atento y cuando me avise a YouTube me doy cuenta y respondo a todo. Y aquí ya podéis ver el resultado final. Voy a sacar la máscara líquida. ¿Y esto cómo lo hago? Pues en este vídeo vais a descubrir el truquillo. Fuera de cámaras, pinté el resto de la Mini con sus luces en las aristas y todo. Usé el pincel. Como este vídeo es de aerografía, esa parte no la grabé. Aquí os quiero explicar el manejo de la Evolution Silver Line. Ahora os voy a explicar cómo pintar el OSL. Con el rojo transparente voy a aplicar veladuras. Fijaos muy bien. Cuando quiero precisión me acerco más. Cuando quiero menos, pues tiro desde más lejos. Así la pintura es más suave. Voy aplicando veladuras en las partes grises para darle este tonillo. Este paso os recomiendo siempre hacerlo ya que enriquece mucho la Mini y hay una gran diferencia. Estos toquecitos marca mucho la diferencia. Fijaos cómo voy aplicando las veladuras y cómo se va enriqueciendo esta armadura. Le doy un poquito por atrás. Ya tenemos el OSL listo y ahora le voy a dar un poquito de sombras. Voy a usar la tinta negra. Como podéis ver, lo pongo dentro de la cazoleta. Me la voy a jugar. Es pintura muy líquida la tinta. Entonces no creo que haya problemas en el atascamiento. Entonces me la voy a jugar. Compruebo, sale perfecto. Y ahora voy a aplicar sombras en la armadura para ganar un poquito de contraste. Aquí necesitamos precisión. ¿Pues qué toca? Pues que el flujo sea más corto, más pequeñito. También aprovecho para sombrear un poquito la tela en las zonas más bajas. Ya veis cómo se está enriqueciendo en contrastes. Y esto está quedando muy chulo. Esta Mini de Private Press me mola bastante. Le voy a dar unos toquecitos más. Y aquí ya podéis ver el resultado final con la peana pintada. Cualquier duda que tengáis, la podéis dejar en los comentarios. 2 parecido estalógrafo. Si os gustaría que realice más vídeos con estalógrafo, dejadlo en los comentarios. Si queréis conocer más trucos de biografía, os recuerdo que tengo dos pedazo de libros, el volumen 1 y el volumen 2 en mi página web www.ancersgirialdez.com. Por último, si queréis conseguir todos los productos que uso, aquí tenéis unas pedazo de tiendas donde puedes conseguirlos. Chicos, pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!